Y hola amigos nuevamente aquí bienvenidos en el canal de MechaCode espero estén todos ustedes bien en esta ocasión vamos a ver la diferencia entre Public, Private, Protected y Static en Java entonces para ello nosotros creamos un proyecto Java y le ponemos dos paquetes en mi caso va a ser Actions y Models sin algún motivo en especial solo para enseñarles los ejemplos entonces dentro de Models vamos a crear una clase que se va a llamar Profesor de una vez le voy a poner su método main listo voy a borrar estos comentarios y de momento nosotros podemos ver que Profesor lleva un modificador o la palabra reservada Public ¿verdad? ahora vamos a explicar justamente en qué consiste este Public vamos a crear una variable pública PublicString vamos a poner variable pública y va a tener el mismo nombre dentro de Actions vamos a crear otra clase que se va a llamar hacer algo y vamos a crear su método main también si es que no tienes la opción del método main tal vez si estás usando NetBeans etcétera puedes crearlo con escribiendo main su acortador y pues este se creaba todo toda esa estructura entonces dentro de main nosotros vamos a instanciar a Profesor Profesor vamos a poner el Prof1 vale el mismo Profesor e importamos Profesor listo ya que lo hemos importado vamos a hacer uso de la variable pública variable pública ponemos un Cisaut Prof1 variable pública entonces procedo a explicarles en que consiste justamente que la variable sea pública cuando nosotros colocamos el modificador de acceso Public la palabra reservada estamos diciendo que esta variable va a ser accedida desde cualquier parte del proyecto es decir puedo acceder tanto en Profesor como en hacer algo como en hacer otra cosa etcétera desde cualquier parte del proyecto y cualquier paquete ok por algo lo estamos colocando de manera pública entonces hacemos la prueba aquí vamos a ejecutar nuestro archivo hacer algo y ponemos Java Application entonces nosotros podemos notar que efectivamente se ha impreso ese valor bueno ahora ahora en esta parte en esta parte nosotros perdón aquí en vamos a crear una nueva variable en este caso será private privada ser variable privada y vamos a colocarle el mismo nombre nuevamente ahora nuestra variable privada va a ser accedida solamente dentro de la misma clase que lo contiene es decir no podemos acceder por fuera de ella no podemos acceder en hacer algo ni tampoco en otras clases solamente dentro de la clase profesor en este caso ahora nosotros vamos a hacer la prueba vamos a tratar de acceder desde este modo ya tenemos la instancia punto y no notamos pues que aparezca variable privada vamos a hacer la prueba escribiendo variable privada y a ver perdón privada listo y me dio un error y esto es normal porque nosotros hemos puesto la variable privada en modo privado es decir que solamente se ha accedido desde la clase profesor entonces esto de aquí no va a funcionar retornamos a que sea variable pública nuevamente ahora voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a llevar disculpen lo voy a llevar dentro de profesor ahora dentro de main listo vamos a hacer la prueba que justamente pueda acceder a variable a variable privada borramos esto y podemos acceder a variable privada vamos a ejecutarlo perdón vamos a ejecutar profesor acá está por acá está si no a ver ejecutamos profesor y como pueden notar aquí se puede ver que efectivamente nos bota variable privada ahora que será entonces las variables de tipo protected string variable protect listo a diferencia de la pública y la privada la protegida lo que hace es hacer accesible a nuestra variable por la clase por la clase que lo contiene en este caso profesor y las demás clases que se encuentran dentro del mismo paquete dentro del mismo paquete entonces vamos a intentar acceder desde nuestra clase a hacer algo vamos a intentar punto no se puede ver nuestra variable protected protected listo no podemos acceder a ella nos da un error entonces volvemos a variable pública y crearemos una nueva clase dentro de models que se llamará hacer algo dos yo creo que está bien así va a tener su método main vamos a hacer finish entonces en hacer algo dos voy a borrar estos comentarios voy a copiar esto de aquí pegamos y tratamos de acceder a la variable protegida ahora vamos a probar que efectivamente pues este ejecute y pueden observar que sí que está imprimiendo el valor pues que tiene nuestra variable y esto sucede porque la clase hacer algo dos se encuentra dentro del mismo paquete que la clase profesor dentro del mismo paquete de la clase que contiene nuestra variable protegida en este caso es el paquete models quiere decir que si yo creo otras clases más dentro de models dentro de esas clases voy a poder acceder a mi variable protegida ok entonces ya tenemos listos los tres conceptos la pública que va a poder ser accedida desde cualquier parte del proyecto la privada que solamente puede ser accedida dentro del profesor o dentro de la clase que lo contiene y la protected que va a poder ser accedida desde todas las clases que estén dentro del mismo paquete de la clase que lo contiene dentro de la misma clase que perdón del paquete que la clase que lo contiene ahora vamos a pasar entonces con las variables estáticas las variables estáticas por su mismo nombre nos dice que no va a variar su valor por más objetos o perdón instancias que nosotros tengamos de la clase vamos a crear una variable estática mi institución ok supongamos que estamos haciendo un pequeño programa para un colegio y pues todos los profesores de ese colegio van a tener la misma institución el nombre del colegio creo que es más para fines prácticos o para enseñanza para el ejemplo que los proyectos reales verdad pero vamos a mostrarlo entonces de este modo y vamos a ver que acá ponemos el MIT el MIT ok entonces tenemos mi institución estamos diciendo entonces ahora que es una variable strings de tipo cadena y que es estático que quiere decir esto nosotros al ponerle estático estamos diciendo de que esta variable mi institución con el valor MIT va a ser lo mismo para cualquier cantidad de instancias que hagamos de la clase profesor entonces probémoslo vamos a poner una dos tres cuatro cinco dos tres cuatro cinco y vamos a intentar acceder a esa variable mi institución ok una dos tres cuatro más y vamos a colocar esto aquí listo entonces para todas va a ser lo mismo vamos a ejecutar nuestra clase profesor y podemos observar que todos tienen MIT 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 etc pero a ver acá nos salta una pequeña advertencia nos dice que el campo estático debe ser accedido de esta forma debe ser accedido por el nombre de la clase y mi institución y bueno y esto tiene total coherencia porque es de tipo estático como le mencioné esto se va a repetir para cada objeto que nos cada instancia que hagamos nosotros del objeto profesor o perdón de la clase profesor entonces vamos a accederlo vamos a acceder de ese modo profesor punto mi institución entonces accedemos de ese modo vamos a hacerlo al último mejor vamos a ponerle 5 para que puedan notarlo vamos a ejecutar nuevamente y efectivamente sigue siendo lo mismo entonces cuál es la diferencia de un static con otra variable voy a crear acá una variable que se llame curso por ejemplo si curso por ejemplo matemática ok bueno esto lo voy a dejar vacío y voy a hacer que aquí se modifique matemática entonces el profesor uno va a enseñar matemática el profesor 2 va a enseñar bueno para fines prácticos voy a poner solamente así curso 2 y así y así y así 3 4 5 3 4 5 entonces nosotros vamos a ver de que el curso que tienen ellos va a ser diferente entonces ejecutamos profesor java application y como podemos notar pues el 1 está enseñando matemática el 2 curso 2 el 3 3 el 4 4 y el 5 5 ok este es un comportamiento pues este bien ok para la variable curso ahora vamos a probar con haciendo lo mismo con mi institución si ponemos acá mi institución tratamos de modificarlo de este modo ok inst 01 pongámoslo así vamos a colocarlo de este modo entonces acá 2 3 4 y 5 al momento de ejecutarlo notaremos algo extraño a ver que nos ha solamente impreso inst 05 es decir solamente ha hecho este cambio en realidad no solamente ha hecho este cambio nosotros primero le hemos dicho que cambie a inst 01 entonces para todos ya es inst 01 luego le hemos dicho que cambie a inst 02 entonces para todos ya es inst 02 que quiere decir esto de que para profe 1 para profesor 1 también ya tendría el inst 02 ok del mismo modo al llegar a esta línea y nosotros decir que mi institución sea inst 03 para todos los demás ya cambia a inst 03 cuando llegue al 4 para todos los demás va a ser también inst 04 y cuando llegue al 5 para todos los demás también va a ser inst 05 ok bueno salió salió solamente inst 05 porque aquí lo había llamado y los demás estaba llamando a curso entonces si acá pongo mi institución mi institución mi institución voy a llamar solamente inst 005 entonces ejecutamos esto de aquí application inst 05 y 05 y 05 ok ese es este su comportamiento normal está todo bien ahora nos marca aquí una advertencia porque como les mencioné anteriormente se debe también modificar del siguiente modo ok de este modo entonces de igual modo acá también tenemos que imprimirlo del siguiente modo obviamente todo esto ya va a morir solamente lo hice para que puedan ver que basta solo una vez ok solo una modificación se va a hacer en todas las instancias del profesor ok lo pueden utilizar digamos como es el caso de ahora que todos los profesores van a pertenecer al mismo colegio entonces no tendría caso hacer 10 objetos del profesor y a cada uno ponerle el nombre de la institución el nombre de la institución cuando todos van a tener lo mismo entonces se puede hacer una variable estática y todos van a contener la variable con el mismo valor recuerda que para los estáticos se deben acceder de la clase profesor y por qué de la clase profesor porque no dependen de la instancia sino dependen de la clase entonces nosotros o el uso correcto es hacerlo de este modo de igual forma cuando vas a setear también o cuando vas a cambiar el valor entonces también aquí en static puedes hacerlo de este modo le dices que la variable es pública se aplica a los mismos conceptos que ya hemos visto anteriormente es decir esta variable estática va a ser accedida desde cualquier parte del proyecto de igual modo si le ponemos private solamente dentro de esta clase y al ponerle protected solo será accedida dentro del mismo paquete que está la clase que lo contiene entonces creo que esto sería todo hasta el momento espero que hayan comprendido los conceptos que les acabo de mostrar es cuestión de práctica en realidad para que pueda quedarse en su cabeza en su mente practiquen con diferentes ejercicios quédense una propia una idea y esa practiquenla y van a ver que todos estos conceptos se van a quedar con ustedes entonces nos vemos para otro video chao